Chiquelayo se refresca con el primer aguamarinazo del verano dos mil veinte en la posada de las colonias, este viernes diecisiete de enero, desde las nueve de la noche. Con bien y cante, con mira con pasión, el poder musical del Perú, presente. Aguamarina. Aguamarina. Sechura, fiura. Es una llama de amor que nos quema. Aguamarina. Con todos sus éxitos. Mañana cuando ya te encuentres sola. Más de cinco horas de espectáculo. Aguamarina. Tengo que olvidarte. Tengo que ser fuerte. Con su potente equipo millonario de Sorino. Luces, efectos y un gigante escenario. Nadie ha podido olvidarte. Este viernes diecisiete de enero. Desde las nueve de la noche. En la posada de las colonias. Con Aguamarina. ¡Le esperamos!